El nuevo día, yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, podríamos olvidar. Si nos dejan, buscamos un río cerca del cielo. Si nos dejan, haremos en las nubes el cielo menor. Juntos los dos, cerquita de Dios, serán desnominados. Si nos dejan, entiermos de la mano, corazón, y aquí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un río cerca del cielo. Si nos dejan, haremos en las nubes el cielo menor. Y aquí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y aquí nos vamos. Si nos dejan, de todo además nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.